Quiero llorar mi pena y te lo digo Para que no me quieras ni me llores En un anochecer de risi, señores Con un puñal, con besos y contigo Quiero matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertir mis llantos y mis sudores En eterno montón de duro trigo Que no se acabe nunca la amaneja De él te quiero, me quieres Con decretito, sol y luna, dieta Quiero llorar mi pena y te lo digo Para que no me quieras ni me llores En un anochecer de risi, señores Con un puñal, con besos y contigo Quiero matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertir mis llantos y mis sudores En eterno montón de duro trigo Que no se acabe nunca la amaneja De él te quiero, me quieres Con decretito, sol y luna, dieta Que no se acabe nunca la amaneja De él te quiero, me quieres Con decretito, sol y luna, dieta Quiero que no me des Quiero que no me des Será para la muerte Que no dejan sombra Por la carne estremecida Quiero que no me des Si no te pidas Si no te pidas Será para la muerte Que no dejan sombra Por la carne estremecida Quiero que no me des Si no te pidas Será para la muerte Que no dejan sombra Por la carne estremecida Por la carne estremecida